¿Dónde están? Quiero ver todas las bases de escameo, tío, para escamear escameo, tío, también, todas, todas, enséñame todas las que tengas para escameo. ¿A cuánta gente has escameoado tú, tío? ¿Yo? ¿A gente? Tú tienes más experiencia a estos de más youtubers, te digo yo, en serio, que tú escameas a los youtubers ahora mismo. No, yo no escameo, yo solo escameo escameo, te lo juro. ¿Qué? ¡Hala! Esta, esta está guay, esta está guay. Yo dejé de escamear, te voy a decir eso. Hace tres meses. Hace tres meses dejaste de escamear. ¿Qué? Yo nunca escameo. Y te voy a ser sincero, escameo de un inventario. ¿Escameaste un inventario? Unos cuantos. Pero luego invitas dos. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí un nuevo vídeo del canal y que os trae por aquí. ¡Pues lo que os traiga! El vídeo de hoy estamos en Fortnite, salvar el mundo. Y el vídeo que se viene a continuación es bastante épico. Escameo y vacilo al rey de los escamers. O sea, nunca había visto a nadie tener tantas trampas para escamer. Y o sea, al principio me intenta convencer de que vaya su trampa. Luego al final le pregunto cuánto ha escameado. Y me dice que había escameado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me enseña trampas que no había visto nunca, chicos. Os dejo con el vídeo, que lo disfrutéis. ¡Adiós! Captura de pantalla. La que he seleccionado es la que... Si se quiere cargar la foto. ¡Ah, no estoy lleno! La ha pesado, la captura, Sergio, el máquina. Que no me lleva nada, ¿eh? Te lo digo en serio, te mando la foto. La captura. ¡A mí me lo he dado! ¡Madre de Dios! Ya se ha enviado, ya se ha enviado. ¿Te ha llegado ya? Yo no le digo nada, no te afliges. ¡Míralo! ¡Ah, vale! Es que tengo una plane privada. A lo mejor por eso que no me llevan la mancha. Agregame, casi si me he llegado. ¿Qué dices? Agregao, compitrono. Vale, ahora, forza, que ya me captura. Que ya te la he mandado. ¿Lo digo en serio? Te he mandado ya, que hay de limpio. No me la puedo volver a enviar. ¡Anda! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Mándame un mensaje! ¡Una rayita! Yo casi me... Yo casi me he fío de ti, hijo. Que me mandes un mensaje, que no te tengo ahora mismo en el chat. Te lo estoy diciendo en serio. Ya, eso ya se me llega. Seguro que no es de su inventario, pero bueno. Te lo digo en serio. Hasta en eso no me crees. Yo he ido a tu almacén. No, sí, 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 sí. Tiana. La idea que me va a trazar está hecha mierda, tío. Que no, la del almacén, que la he ido a coger. Acógete la... La que está fuiste vida, la que te he mandado. Pero si no, tío, estás sordo, ¿eh? Si estás sordo no me voy a dejar. Aunque si no, aunque si me intentas escamear me voy a seguir ganando. Porque a ver, tú, le voy a usar para escamear escame. ¿El qué, el qué? Que si me intentas escamear le voy a usar para escamear escame. ¿Y si me escameas tú? ¿Eso estaría perdiendo yo? No. ¿No? ¿Qué no? ¿Te grabo? No, me grabo y me subo. A ver, ¿qué te subo? A ver, tú. ¿Tú tienes un canal de YouTube? Sí, sí. ¿Tú tienes un canal de YouTube? Yo tengo uno con dos puntos. Pero no ha subido el plazo. Ya tengo ciento veintipico. Ostras, pues está bien. Escúchame, te la veamos o no? Yo te lo digo en serio. Si te vas a poner en plan broma, yo paso, ¿eh? No, no, yo no me ha tratado. Vale, pues vamos a las porterías y me enseñas tú. No, 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 no. Vale, pues lo damos a la idea. Fújame. Te lo doy. Que no me... Eres mazo de desconfiado, ¿eh? Sí, sí. Luego me lo das a mí. Sí, nivel 3 de Easy. Sí, sí, sí. Tú, ¿qué me das por la... Por esa... Por la Hydra. Hydra tiene 10, ¿eh? Todos los perks, bueno, dos perks legendarios y los demás azul. Full, full de vida. Es que yo solo tengo esta arma en el 130 aquí. ¿Cuál? Ahora mismo, mira. Esta. Y... ¿Cuánta vida tienes? Está full, pero a una Hydra, tío. ¿Para qué te iba a traer una Hydra con una vida? ¿Es que es eso? Y también tengo esta, al 130. Yo tengo al 130 dos más aún. ¿Y no tienes alguna 106 o algo de eso? Sí, tío. Tengo una 116. No te creo. ¿En serio? Te lo juro. Mira. ¡Hala! Eso es un sniper. Eh, pues, ¿qué 106 tienes tú? Esta. Rompe asedios, 82. Y esta. Entre la... Ajá. ¿De cuánto DPS la rompe asedios? La rompe asedios... DPS... Espera, espera, te lo digo. DPS, DPS, DPS... 3.000... Bueno, casi 3.000. 2.932,9. Y la enterradora, 2.212. Están full de vida. Si están full de vida, te las cambio por la Hydra. Si no, no. Eh, está la enterradora, está por la mitad. No te voy a mentir. Si quieres, te doy otra. Dos full de vida por la Hydra 130. Porque yo una Hydra 130, ahora no necesito mucho. Pero dos full de vida me interesan más. No sé si me entiendes. No, yo no te voy a mentir. No te voy a escamear. Pero como tú me escames... Vale. No, yo no te voy a escamear. Yo te voy a buscarle una. Un lío muy serio. Lo mismo te digo. Así que vamos para allá. Escúchame, ¿dónde están? Quiero ver todas las bases de escamear, tío. Para escamear. Yo también. Todas, todas. Enséñame todas las que tengas para escamear. ¿A cuánta gente has escameado tú, tío? Tú tienes más experiencia a estos y más youtubers. Te digo yo, en serio. Que tú escameas a los youtubers ahora mismo. No, yo no escameo. Yo solo escameo a escame, te lo juro. ¿Qué? ¡Hala! Esta, esta está guay. Esta está guay. Esta es para escamear a escame. Yo te lo digo de verdad. No me digas que soy escame. Porque yo... Hay igual que dicen... Era un drogadicto, ¿vale? Pero si tú lo gastas... Pues lo gastas. Yo dejé de escamear. Te voy a decir eso. Hace tres meses. Hace tres meses dejaste de escamear. Sí. Yo nunca he escameado. Y te voy a ser sincero. Escamear un inventario. ¿Escameaste un inventario? ¿Unos cuantos? Pero luego invitas dos. Madre. ¿Escameaste? ¿Escameaste? ¿Y dos armas? Un inventario y dos armas. ¿Dos armas? Madre de Dios. ¿Dónde? ¿Aquí? Escúchame. En esa base no. Te digo en dos... Conmuteate tú. Mira, te digo... Escameé... En las porterías. Escúchame. Luego te digo. En las porterías escameaste, pero el tío que era un noobie. No. Escameé porque... Le dio líder a mi primo y mi primo le expuso el escameote alimentario. Ay, Dios. Que mi primo es escame, yo no. Yo lo dejé. Yo es que no ensino dos escameros conmigo a mi primo, pero yo me quedé en mitad de las armas. Por eso dije que los escameos yo también. Y así... Sin ser. Tú eres... Tú te has salido a jugar tus cartas, ¿eh? ¿Cuáles más tienes? Yo me quedé... Tengo más. Lo que pasa que no te las puedo decir porque son... Mira, te voy a decir unas cuantas, pero la gran estrella, que es la que... La gran estrella, la chula, la chula. La chula. Es la de ahí arriba, ¿no? Te sigo, te sigo. También tengo esto, pero la gran estrella no te la voy a enseñar. ¿Por? Porque es la que hago siempre en mi canal. Las cámaras, las cámaras. Vale, vale. No problemo. Yo quiero en la que sea más legal, por favor. Si tienes alguna legal. esta de aquí abajo es la única que tengo legal. Joder. La de aquí arriba y luego ya tengo la otra, que bueno, te voy a decir cuál es, pero no te voy a explicar cómo va el truco. Mira, ven. A ver si yo lo entiendo. Esta es que no la usa nadie, simplemente la tengo yo. Esta... Es que yo la he visto, y digo, este chaval es súper listo. Desde ahí tú me puedes coger la trampa, ¿no? La arma. No, no, no. No, no, no. Tú, da igual el sitio. Da igual el sitio, da igual el sitio. Pero te puedo pillar la arma. Mira, vamos a hacer una demostración. Tiro una tístola blanca. Mira, te la tiro yo primero. Te la tiro yo primero. Intenta pillarme. Apunta a la escalera. A la escalera. No me deja. Apunta aquí. Ahí. Apunta ahí. A que la puedas ver ni ver. Pero no la puedes coger. No. Ahora, vete tú a la escalera y tirame una arma. La nada más mierda que tengo. Vete arriba. Arriba. Vete arriba. Ahí también te la puedo coger. ¿Qué dices? Sí, ¿no? Y ahora, vamos a cambiar de lado. Vuelvo a hacer tú lo mismo. Toma, toma. Toma, cógela, cógela. No tiro. Ahora, vuelvo a tirarla. ¿Aquí? Sí, voy a tirarla donde tú quieras. Donde tú quieras. Tírala. Ole, chaval. ¿Cómo lo has hecho? ¿Editando? No he editado. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Una mala, una mala, una hidra de estas chavabuelas. Escúchame, me ha quedado corrayado con esa trampa, ¿eh? Sí. La tengo más que yo, tío. Igual que la que tengo, igual que la que tenía. ¿Qué va? Tú eres el rey de los escams o de los mejores escams? De los escamadores de escams, sí, pero de escams no, porque no me llaman a escams para que no se escama. ¿Pero qué ha pasado? Ahí te una base. Que no, que no, que no, que no. Una base de escams. Te has quedado tú rayado, ¿eh? Con mi base, ¿eh? Me he quedado tú, que le sigo dando vueltas, lo digo en serio. Bueno, he mutado ya a los dos chavales. Escúchame, quiero las dos que, en plan, tienes una a la derecha y la nocturno, pues la que está a la derecha y la que está arriba. A ver, ¿qué quieres? ¿La enterradora o la nocturno? Digo, ¿la rompasadía? ¿O la krypton? La krypton y la que tienes encima de la krypton, que también es un bello. Tú mía, la hidra, ¿eh? La 130 se ve más chido. Esa, 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 la que has sacado antes. Pero estarás fulvida, Pero estarás fulvida, ¿no? Es la que te he mandado, tío. No voy a volver al arsenal para coger otra vez y para otra capturar todo. Tío, vale, dile a tu amigo que se va a añadir el impulso. A Dani. Que no le voy a escamear a tu amigo, tío. Venga, vamos a tradear, tú. Amigo, joder, que no le voy a escamear, tío. Déjame. Que no le voy a escamear, tío. ¿Qué pasó? Que no le voy a escamear, tío. ¿Qué pasó, tío? Tú, ¿cómo? Joder. Me estaba frustrando. Dios, se me tira mal. A ver, cuando tú digas, ¿eh? Has tirado las dos. Espérate, que no lo veo. Has tirado las dos. No, no. Ya, ya, ya. Abre, abre, abre. Espérate, a la de tres. Una, dos y tres. Tío. What the fuck? Really? No, me ha dado un arma de ventaja, tío. Tío. En serio. Tío, lo que me dices que soy a escamear. Tío. Si te he dado todas las armas buenas. En serio, tío. ¿En serio? ¿En serio? Tengo que pasar a escama. Pero no soy a escama. Que es diferente. En serio, tío. ¿El qué? Vale, chicos, esta parte la he cortado y no he puesto el audio en el que me pone a decir que me va a hackear y todo eso. Así que le eché del grupo y le bloqueé de mis amigos y ya no volví a saber más de él porque me decía que me iba a tirar la wifi y todas esas tonterías, chicos. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Estamos aquí en la base de mi colega, que la verdad es que es impresionante. O sea, se monta aquí un castillo increíble. Y pedazo de vídeo cazando y escameando al rey de los scammers. Ya habéis visto que este chaval tenía montada una de trampas que no había visto yo. O sea, ha sido brutal la que nos ha enseñado de las escaleras esas. Yo es que no me la esperaba para nada. Ha sido una trampa bastante buena. Y como al principio del vídeo nos ha intentado meter ahí para que soldásemos nuestras armas ahí. Ha empezado de buenas. Pero luego le he ido provocando y vacilando para que me dijese de verdad que era scammers y así ha sido. Se ha fío un poco. Y es que no hay que fiarse de la gente, chavales. Y mucho menos que este juego. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más escameando a scammers o cazando a scammers, no olvidéis pegarle un buen like por ese lanzacarabajas legendario 130 que estamos disparando aquí mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Y hasta la próxima. Adiós.